El gobierno del Cesar entregó dos modernos aularios para más de 940 estudiantes del municipio de Pueblo Bello. Desde Pueblo Bello, en nuestro querido departamento del Cesar, estamos entregando el día de hoy dos aularios al servicio de los estudiantes de este bello municipio. Las instituciones educativas Magola Hernández y el Agrícola entran a recibir en estas cómodas aulas, dotadas de toda la infraestructura, dotadas de toda la tecnología, además con una arquitectura bioclimática que ayuda al cuidado y a la preservación del medio ambiente, a que nuestros estudiantes y nuestros docentes puedan recibir y dar sus clases en unas mejores locaciones. Nosotros celebramos la entrega de este mobiliario, de este aulario que queda al servicio de los estudiantes. El departamento del Cesar sigue con su marcha encendida buscando que nuestra calidad educativa mejore, que nuestros estudiantes sigan aún más comprometidos con mejorar esos resultados y, por supuesto, que el corazón lo tenemos henchido de alegría por este gran resultado de infraestructura que ponemos al servicio del municipio de Pueblo Bello. Institución educativa Magola Hernández y el Agrícola en marcha. Es un día histórico, como lo decía la gobernadora, es un logro. Lo que significa es que podemos hoy darle oportunidades a más niños. Significa darle tranquilidad a los padres y las madres de familia que hasta el momento no habían tenido la oportunidad de conseguir un cupo en el Instituto Agrícola, ya con la puesta en funcionamiento de estas aulas escolares. Son muchos los niños que van a llegar a sus escuelas y a tener una oportunidad de empezar a construir sus conocimientos. Sí, claro, desde luego, y esta es una de las instituciones que más población estudiantil alberga en el Instituto Agrícola. Desde luego, en todas las instituciones educativas del municipio hay presencia de niños indígenas, pero que con esta ampliación de la cobertura en el Instituto Agrícola van a llegar más niños indígenas, cancuamos, arhuacos, huiguas y también de la comunidad en general. Muy importante, este es un gran logro, recibir estas aulas escolares. Esto nos ayudará a mejorar la calidad educativa, son espacios y ambientes escolares muy óptimos para mejorar el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Sí, nosotros tenemos la atención a la población, a la etnia arhuaca, ya que contamos con un 40% de estudiantes que pertenecen a la etnia arhuaca. Ellos también se van a beneficiar de estas aulas escolares. Totalmente, nos sorprendieron porque no esperábamos toda esta dotación que hoy tenemos, tenemos redes para la internet, mobiliario en general, moderno, muy moderno, y en la parte de la tecnología también un apoyo porque estábamos adoleciendo, no teníamos, y en estos momentos quedamos muy bien equipados, muy bien dotados para que los procesos de enseñanza y aprendizaje se nos mejoren. Nosotros como institución educativa, siempre el compromiso es juzgar la calidad académica en los estudiantes, la calidad educativa, y el compromiso, en primer lugar, cuidar lo que nos dan, cuidar lo que tenemos porque sabemos que eso no llega así de fácil, y seguir mejorando en la calidad educativa como lo hemos venido haciendo. Esta es una institución que ha ido de menos a más, y estamos ya llegando a los primeros lugares en las instituciones del departamento del Cesar. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.